Hola chicos seguidores de Full Contact, nos encontramos en el gimnasio y hoy paluca para uno de los eventos de Vox más esperados, síganme. ¿Desde hace cuánto tú practicas este deporte? A un gusto, voy entrenando dos años, en 2003, lo he estado desarrollando y de vez en cuando vengo a boxear aquí en este gimnasio. ¿Cuál ha sido una de tus principales motivaciones a empezar en este tipo de deportes de Full Tacto y todo lo demás? Bueno, básicamente fue porque quería aprender a defenderme y quería practicar un deporte de formación chica. ¿Con qué frecuencia se hacen este tipo de eventos o avistosos entre academias? Generalmente estos de boxeo, como que se han realizado hoy bien palucas, se suelen dar más o menos cada dos meses. Me están comentando que los quieren hacer más seguidos. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por salir de Facebook, en Facebook y en nuestra página fullcontrasteis.com, gracias.